¡Paguar no me culo en cámara! ¿Paguar no me culo en cámara? Tu culo pa' cuatro no lo das, eh, tío ¡Oh! Tiene zoom ¡Zoom! Pues eso, tenemos un Xiaomi Red 1000 Note 4 con el cual hoy vamos a grabar un pequeño barcos y putas. Estamos hoy, que sé, cumpleaños de esta 19 años a todos. De esta zanahoria Y nada, hemos ido un ratito al burger. Y oye, oye, que coño Esto no es un barcos y putas. ¿Qué? ¿Pasa chiquita, no, muquetas? ¿Cómo estamos? Estamos tope con ¡Hoy a comer otro vídeo más en el cual! Hoy vamos a salir de barcos y putas. Hacía mucho tiempo que no salía de barcos y putas. Este va a ser mi cámara. Barcos y putas y muletas. Es verdad, hoy salgo con muleta y con... ¡Mírame! ¡El S04! Y hoy nos va a grabar Gorka porque es su teléfono móvil, porque la GoPro ha muerto, se cayó desde un sexto piso y no vivió. Así que... ¡Y voló! Así que Gorka, tú has visto mis vídeos, ¿no? No, 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 no. Sabes que tienes que tener el móvil siempre a mano y grabar los peores momentos. Por supuesto. Quiero recordar que al tiempo que grabamos a Rico, que iba vestido de tía, ¡Ay, no, no! Acabó en Youtube. Las tengo en el móvil, tío. Las tengo en palolitos, en palolitos. Cuau, cual calzonazos denigrante. Estoy casado con la... ¡Estás casado con la almohada! Estoy casado con el peligro. ¿Sabes qué es lo perretodo, tío? No, mira, mira. Que la gente dice que he engordado, pero me he puesto unos pantalones de hace dos años, y lo pone todo y es que se me caen, tío. Y hoy me voy enseñando mi culo... No ha servido. Aquí lo vemos. Algún bacano me va a entrar por esta puertita y me voy a acabar... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está! ¡Venga, ha sido el pasado, ¿sabes? ¡Si yo hago un pote-chave con la puta botella, eh! ¡Exista! ¡Me la chupo! ¡No! ¡Me caes! ¡Un chero! ¡Eso sabe que se ha roto algo! ¡Mira, déjame una! ¡Déjame un tiro ahí, tío! ¡Toma graba! ¡Casi me sale, tío! ¡Si te sale, te juro que te la chupo! ¡Si te sale, te juro que te la chupo! ¡Oh! ¡Ahí se han corrido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uaaa! ¡Te ha salido! Algunas palabras, 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 palabras pal clip Esto ha sido mi verano entero, caballeros Le ha salido, o sea... Rico Flash Rico Flash ¿75 likes o nada? O sea, 85 likes. Si no vamos a... Vale, y nos vamos a forro coches 75 likes Y nuestra compañera Sara graba conmigo el challenge del... Del sandwich asqueroso Del sandwich asqueroso Reto el palomo cojo, se llama por Youtube Ponar puto like y quiero que se coma algo... Gordido, no Haytor tienes perro Puta caca No, que puto asco Flash, flash ¿Echufo el flash? ¿Echufo el flash? ¿La luz? ¡Bombilla! ¡Bombilla! Sara, ¿cuántos anales has hecho? 3, 2, vamos a verlo 31 31 regales, chaval Confirmados, 100% confirmados 100% confirmados Mega, mega descarga directa, tío En español, un... Un link, un link o dos links No jodas, tío Hay que asegurar Eso no es un tutorial ¿Cómo que no? ¡Andate a la verga, ma huevo! Haz un meme, haz un meme El dab no es un meme aceptable ¿Cómo que no? Rico, ¿es un meme aceptado o no es un meme aceptado? No es un meme aceptado Haznos un squirtle Se ha reido, ¿sabes que quiere hacerlo? Se ha reido, ¿sabes que quiere hacerlo? Estas perdiendo los papeles ¡Eh! Rico, ¿cómo se llaman los nuevos cacharros que dan vuestros? ¡Spinner! Quiero un... Yo tengo uno ¡Quiero foto de Spiderman! Javier mío me costó 8 Me compro 50 para un vídeo Y sal son 10 Yo quiero hacer el reto de comer comida de las chinas Yo quiero hacer el reto de comer comida de las chinas Un penny... Chila... Entonces chupas el Aitor ¿Qué te llaman? ¿Vas a hacer el reto? Ni polla, no estás quemando ¿Quieres comer la gea? Va ¿Puedes comer las chinas? ¿Si las chinas? Así es... Por Daddy Yankee y por Sex and the... Y por Fiamuel Prueos caballeros Bueno, es que 43 colas es muy dulce, es agua, eh, chicos, yo no bebo alcohol, el alcohol está prohibido, recordad, siempre mayores de edad, tengo 19 años, y esto cumple 10 años, por fin lo puedo dar, por culo, bueno. ¿Te imaginas que grabamos un puto vídeo con Sexo No? Voy a presentar la energía cinética mediante esta demostración con un vaso casual, puedo darle una vuelta de 360 grados. No, 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 esto es un tutorial latino, habla latino. Hola Samaquitos, gracias por darle pulgar arriba a los vídeos anteriores. ¡Es bien! ¡Denle like y me gusta al vídeo y abajo comentarios! ¡Y viva Chile Libre su Venezuela fortífica! ¡Anuel Free! ¡Viva el Betiman que pierda! Por eso mismo, la costa de Venezuela felicita este vídeo y patrocina nuestras rucas rucosas para que demostremos de que... Foro Coches patrocina este vídeo y a este personaje. ¡Centripeta! ¡Centripeta! ¡Habla más alto, wey! ¡Woooo! ¡Wooo! ¡Woo! ¡A fundad! ¡A fundad! ¡Bra! ¿Está aquí? ¿Está aquí? Está aquí. ¿Está aquí? No, está allá. ¿Usted entiende? Denle pulgar arriba si desean continuar con nuestro link Otro pulgar arriba Y se lo has guardado porque no se lo has comido todo Y consejo número uno Si has follado en tu cama, recógelo por la mañana Nunca te corras contra la pared Porque acabarás como rico En Malta corriéndote contra una pared ajena Sí, y luego llamando al bueno de Gorka Y preguntándole por Skype Oye, ¿cómo se quita el semen de la pared? A ver, yo te digo Si te corres una pared, quita el grumito por encima He dejado que se seque La marca desaparecerá solo Sobre todo si son en paredes blancas No tendréis que usar ni cal ni otro tipo de pinturas Resistentes al agua Tu piensa que a día de hoy En esa pequeña pared en la que están tus genes Estarán creciendo los chambres Y habrá cogido tu puta corrida Y se habrá rascado el ojo Y tendrá corrida de tu puta nabo en el ojo Pero siéntete feliz Algún día te follarás a esa persona No, no, no Tú piensa que en esa pared Donde hay restos biológicos Estarán creciendo los champiñones Que a día de hoy son tus hijos Y que no les estás atendiendo Porque son gormichis Te voy a denunciar Por dejar desahuciados tus putos hijos en Malta Y por dejar que tus putos hongos vaginales O sea, follales O sea, follales ¿Cómo se hicieron esa hueva? Lo que se hacen por la fama, eh Ya vale, ya vale Así que nada, gentecilla Aquí se acaba en cantina El cumpleaños de Rubén Rico Rubén, Rubén, aquí Rico, por Dios El cojito Saludos Comportados con personas civilizadas Sobre todo No dejaré utilizar Dentro de poco Seré un usuario de Foro Coaches Gracias a este hombre Le compartiré una invitación cerca de nada Hemos ido a un bar gay Nos han metido fichas Hemos ido a un bar de heterosexuales Nos han metido fichas Nos han regalado una cerveza Y... Hemos colaborado con la sociedad A crear un lugar mejor para vosotros Así que nada Espero que le deis like Falolitos Suscribíos si no estáis Poned en los comentarios Que queréis ver a Sara en algún vídeo Y nos vemos la próxima Chacho Peace, alovin Y... Recordad Te recordad que Correros contra el teclado es malo Porque sale fatal Y recordad Correros contra el teclado es muy complicado Un saludo Y algo Ya está Si son las todas Falsas